Cómo ganarte el corazón de un hombre, cómo enamorarlo, cómo hacerle sentir esas cosas que tú ya sientes o cómo hacerle saber que tú eres la persona que viene a cambiarle la vida, que viene a impactarlo. Punto número uno para gustarle a un hombre, para atraerle, para llamarle la atención y es algo muy clásico y es el acostúmbralo a ti y dirás, ¿cómo lo acostumbro a mí? Métete en su vida diaria. Si trabajan juntos, que todos los días tú seas la primera que de los buenos días. Si de una u otra manera nada más hablan por mensajito, el mensajito de cómo estás, de qué haces. Tratar de ser un hábito en la vida de ese hombre para que de una u otra manera, al estar tan acostumbrado a ti, porque los hombres somos de hábitos, somos de costumbres. Si hacemos algo todos los días, se nos queda grabado en el alma y el día que nos lo quitan, oye, ¿por qué hoy no me mandó un mensaje de buenos días? Oye, ¿por qué hoy no me está diciendo que me extraña? ¿Por qué hoy no me preguntó qué hago? ¿Por qué hoy no me preguntó qué comí? Y eso hace que el hombre se acostumbre a ti. Número dos, y mira, muchas me podrán decir de que no, que así como sea, como vaya, no sé qué. Hay que darnos una manita de gato y aprovechar nuestros hábitos. De igual manera, esto lo digo, hay que arreglarnos, hay que dar lo mejor a nosotros. Y esto también aplica para los hombres. La mayoría de los hombres cuando estamos en citas o salimos, pues muchos ni siquiera se echan perfumitos, ni siquiera se arreglan. Y aunque digas un día de que no sé, voy a salir con él o con ella, y le digas, ay, hoy no vengo arreglada y ya estás hasta maquillada. O de que, ay, perdón, ando fodonga, y traigas hasta los tacones. Que ese hombre sepa que te preocupas por ti. Porque quieras o no, el hecho de cómo te vean los demás, pues sí influye. El hecho de que veas alguien muy desarreglado o de que parezca que tenga como dos o tres días sin bañarse, es como de que, ay, ok, si así es cuidando su higiene, ¿cómo va a ser, no sé, el día que vivamos juntos y tengamos nuestra casita? Punto número tres, y es, métele sazón. Así era, sustancia, sale cita, espacia la relación. ¿Y cómo funciona esto? Puedes meterle sazón y pasión a una relación sin decir nada, ¿eh? Sin palabras, simplemente con gestos, con actos, con celos. Y dirás, ¿cómo celos? Oh, saludos a todos los que vienen de Telegram. Y dirás, ¿cómo celos? ¿Cómo le meto celos? ¿Cómo los celos van a causar que le guste un poquito más? No sé, cuando veas que de la nada está lejos platicando con alguien más, le echas la miradita de que... Y no le dices nada. Y el hombre inconscientemente va a ser como que, ¿le molesta que esté hablando con otras personas? Digo, ¿con otra muchacha? O de la nada, cuando hagan un comentario de algo, tú metas en la conversación y di, yo conozco algo mejor. O yo podría ser lo mejor. Estos pequeños actos, uno, demuestran seguridad y el hombre se va a sentir como de que, esta mujer me va a traer así. El número cuatro. Y es que, ser polos opuestos. ¿Y cómo ser polos opuestos? Salud. ¿Seguro has escuchado la típica frase? Oye, los polos opuestos se atraen. Y dirás, pues sí. Pero si somos muy diferentes, ¿no será problema? También. Hay que ser polos opuestos en ciertas cosas. Tenemos varios ejemplos desde otras películas. La bella y la bestia, la dama y el vagabundo. Ahí ya tú decides, tú quieres ser la dama y el vagabundo, la bestia y tú la bella, quién sabe. Pero los polos opuestos sí se atraen y sí funciona. Y aquí me preguntarás, ok, pero entonces, ¿cómo? No trates de ser completamente igual a esa persona, pero sí tengan intereses en comunes. Hay relaciones que terminan funcionando más y se vuelven más duraderas por las cosas que tengan en común. Desde que, no sé, son la pareja fit del gimnasio. Si algún día se llegan a pelear, se van a terminar yendo bien porque en el gimnasio se arreglan las cosas. O son la pareja que, no sé, les encanta ver partidos de fútbol. Están peleados. Ay, pero hoy juega la América contra las chivas. Ok, mi amor, vamos a estar felices mientras lo vemos y después nos peleamos. Intereses comunes. Y no trates de fingir, ¿eh? No trates de crear situaciones que no existen o crear emociones que no existen. Porque quieras o no, no mientas por impresionar a esa persona porque, créeme, el que miente, tarde o temprano termina decepcionando. Muchas mentiras terminan por decepcionar. Y no solo vas a decepcionar a esa persona, sino a ti misma o a ti mismo. Les mando un super beso. Un abrazo. Cuídense muchísimo. Activen las notificaciones. Y gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer mi día un poquito mejor. Y espero, de todo corazón, encuentren la solución a ese problema que les acongoja el corazón. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.